Hola amigos buenpedistas, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando increíble al igual que yo. Esta noche nos toca estar en Exces Puebla, así que vamos a conocer gente buenpedista, promociones, sus salas y su diversidad de música. Así que no se lo pueden perder, acompáñenme. Bueno pues ahora nos encontramos en una de las salas más importantes de Exces Puebla, así es de Música 80. Bueno pues ahora nos encontramos con una mujer hermosa, ¿cómo te llamas? Hola soy Lorena. Ah, mucho gusto. ¿Es la primera vez que vienes a Exces Puebla? Sí, es la primera vez, vinimos un rato padre. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Bueno la música está muy bien, el ambiente está para recordar, para vibrar, para bailar. ¿Qué es lo que más les gusta de aquí de Exces Puebla? El ambiente, el lugar está bien padre, pues todo realmente es un lugar bien tranquilo, para venir bailar con Torreira está súper a gusto. Sus cuatro salas, el ambiente y los precios más que nada. Pues el ambiente está muy padre, el concepto de los ochentas, venimos en parejas, un grupo de amigos que somos ochenteros, está muy muy padre. ¿Tú qué le diste a regalo a tu mamá? Bueno le mandé un hermoso ramo de flores que le llevo por la mañana, para que ya cuando yo no estuviera ella la recibiera. Le llevamos de renal a mi mamá y a mi suegra. Subimos con ella un buen rato, convivimos y disfrutamos el que esté con nosotros todavía. Si en este momento te estuviera viendo tu mamá, ¿qué le dirías? Que muchas felicidades y gracias por todo lo que nos ha dado. Es la mejor mamá del mundo y que algún día voy a ser tan grande como ella. Un saludo madre, todo bien por acá, por Puebla, saludos a Mazatlán, Cien Roa, donde somos nosotros. Un saludo madre, todo bien por acá, por Puebla. Esta noche Exes Puebla nos ofrece mucha variedad de música, así que es por eso que ahora nos encontramos en la sala de salsa. Así que vamos a seguir encontrando más personitas puepedistas. ¿Y a ti qué tipo de música, no sé, te encanta? Lo que nos mueve, salsa, salsa en línea y la bachata. No, claro, a mí me gusta mucho la salsa, la música, todo, bailar, todo, ver cómo la gente baila. Tú estás loco, pana mío, cuidao que tú eres un bacalao, salao. Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho, te abagabundo. Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho. ¿Qué significa para ustedes la palabra puepedismo? Para mí significa una palabra de pasarla muy bien sin que caigas en algún vicio. Ser poblano es lo mejor. Salir, a lo mejor una copita nada más, pero más es bailar, bailar, bailar y bailar. Disfrutar, vivir, convivir, ser honestos y a la vida, lo que sea. Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de la un. Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho. Como que te cacho, te abagabundo. Bueno, pues ahora nos encontramos en la terraza Lounge Gallery con dos amigos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Tania. Patricio. Oigan y díganme, ¿qué es lo que más les gusta de Exces? A mí me encanta la zona latina. Lo vimos hace rato, muy buenos bailarines. Me gusta mucho la diversidad de ritmos que hay en este lugar, pero sobre todo la parte latina. ¿Le puedes mandar un mensaje a todas las personas que te están viendo para que conozcan el lugar? Pues que vengan, tenemos cuatro salas. Son diferentes, son diferentes para cada gusto. Pues aquí los esperamos. Vengan al lugar, está excelente para divertirse en pareja. Que vengan, porque está súper divertido. Y el amido está padrísimo. Y como escuchan la música, está súper bien. Que vengan. Que no se lo puedan perder, que puedan pasar un rato padre, divertirse, bailar y disfrutar. Yo no me puedo decir que Exces Puebla es lo mejor que hay acá en Puebla. Realmente les recomiendo que vengan a Exces Puebla porque hay mejor música, mejor ambiente, todo. Mejor servicio. Bueno, pues este fue el final de nuestra cápsula. Ya saben, Exces Puebla nos ofrece mucha variedad de música, salsa, pop y muchas cosas más. Así que no se les olvide visitarlo. Y obviamente también visita nuestra página www.buenpedismo.com Síganselo pasando bien y hasta la próxima.